Amigos televidentes, nosotros de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se genera información de interés nacional. Veamos. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera la jornada de miércoles productivo para el reimpulso del sector ganadero. Saluda en este instante a representantes del sector ganadero nacional con el propósito de continuar fortaleciendo las alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado en favor de impulsar el incremento y la diversificación de la producción en las diversas áreas del sector agropecuario para garantizar la soberanía alimentaria como parte del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Igualmente, en cumplimiento con la tercera línea de acción estratégica vinculada al crecimiento económico para satisfacer las demandas del sector productivo nacional. Es parte del recibimiento que le dan al mandatario nacional en esta importante jornada miércoles productivo para el reimpulso del sector ganadero de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Miércoles de ceniza. Miércoles 26 de febrero, ya se va el mes de febrero. Bueno, mi saludo a todo el pueblo de Venezuela que estamos saliendo, pues, de los carnavales. Uno a veces sale a los carnavales cansados, ¿verdad? De tanto descansar. Bueno, mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. Tuvimos unos carnavales, como yo lo dije, verdaderamente extraordinarios. Impresionantemente extraordinarios. Mi saludo al Ministro de Agricultura y Tierra, compañero Comacate, comandante coronel Castro Soteldo. Saludo al Mayor General de Alteyería, Ministro de Alimentación. Mi saludo y la bienvenida a todos los productores, ganaderos, ganaderas que están en el Salón Sol del Perú. Invitados especiales de este miércoles productivo. Tuvimos una buena jornada de carnavales. No sé si tienen ahí algunos, algunas imágenes impresionantes. Un crecimiento, para que ustedes vean, del 43% de las personas movilizadas entre el año 2019 y el año 2020. El año 2019 se movilizaron 7.196.160 compatriotas. Y fue unos buenos carnavales. Pero este año se movilizaron 10.296.193 compatriotas. Y han sido unos carnavales extraordinarios. Llenos de actividad, de alegría. Toda la familia venezolana, el movimiento de jóvenes recreadores, atendieron a más de 4 millones de compatriotas a nivel nacional. Es una actividad económica, es una actividad cultural que demuestra una gran identidad nacional. Es impresionante ver las manifestaciones de la cultura, el colorido de los carnavales del Callao. Los carnavales del Callao son patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. Es impresionante los carnavales de Caracas. Ahí vemos algunas de las carrozas. Yo soy caraqueño y recuerdo los carnavales de hace muchos años. Y parece, creo de verdad, hemos recuperado el nivel del colorido y hemos superado los carnavales que Caracas tuvo hace muchos años. En manifestación cultural, en manifestación de alegría, en participación popular. Y así ha sido en todo el país. Así que yo felicito a todos los movimientos, grupos, sectores culturales, a todos los grupos que participan directamente de estos carnavales. Y agradezco profundamente a todos los organismos policiales, organismos de seguridad del Estado, organismos preventivos, defensa civil, protección civil, bomberos, policía nacional bolivariana, policías estadales, policías municipales, guardia nacional bolivariana, fuerza armada nacional bolivariana, por haber protegido a nuestro pueblo de punta a punta, de punta a punta. Haber protegido carreteras, autopistas, balnearios, centros de recreación, protegido a la familia venezolana. Haber estado presente. Fíjense ustedes, mientras unos van a divertirse, otros van a los centros y lugares de diversión a trabajar, a cumplir su deber, a ser útiles a la ciudadanía, a ser útiles a la patria. Felicidad, felicidad desbordante, felicidad colorido desbordante. Y así debe ser Venezuela. Así debemos nosotros entregarnos al trabajo por la felicidad de Venezuela. Bueno, felicidades, pues. Ahora viene el sábado, 29 de febrero, año bisiesto. El sábado viene la octavita de carnaval, porque a la gente le gusta recordar viviendo. Recordar viviendo. Bueno, hoy tenemos un miércoles muy especial, porque es un miércoles dedicado. Estaba reunido con el ministro Castor Soteldo, viendo todos los procesos de trabajo y de avance en el sector ganadero del país. Fundamental. Una cultura ganadera se construye con años de trabajo, de conocimiento, de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Una actividad que merita dedicación, conocimiento, sacrificio, esfuerzo, seguimiento. Buena organización empresarial. Y Venezuela ha venido logrando grandes avances en su sector ganadero. Y yo quiero que cada vez nos articulemos de mejor manera para prestar todo el apoyo institucional, legal, logístico, financiero, de seguridad, para que el sector ganadero siga echando raíces profundas en nuestra patria. Y siga consolidando un sector fundamental para la seguridad alimentaria del país. Yo quisiera que nuestro ministro nos hiciera una introducción de lo que es este miércoles productivo, miércoles de ceniza, miércoles bendito, dedicado a la producción en el campo, a la producción ganadera. Por favor, ministro. Gracias, compañero presidente. El día de hoy vamos a dedicar esta tarde al sector pecuario, que es un sector que no habíamos mirado con full detenimiento. Nos habíamos concentrado exclusivamente en las especies menores, como rubros de guerra, que así lo decretó usted. Aquí tenemos presencia de compañeros productores de ganado bovino, de ganado bufalino, de ganado porcino. Tenemos presencia de productores avícolas, que también están acá, productores caprinos y ovinos. Es decir, tenemos toda una gama de representantes de sus distintos sectores que han venido batallando en esta temporada de grandes dificultades que como consecuencia de las arremetidas externas han hecho contra nuestro país. Y que sin embargo, sin embargo, se ha mantenido el rebaño. Un rebaño que siempre osciló en el caso del ganado bovino, entre 16 y 17 millones de cabezas de ganado. Podemos decir que en este momento contamos con 16 millones 972 mil 531 animales en ganado bovino, ganado bovino. No tenemos el número exacto del ganado bufalino, que también es una ganadería que ha venido creciendo y que fue un reto que el comandante Chávez nos lanzó en una oportunidad, especialmente a los estados llaneros. Sin embargo, esta es una ganadería que también se ha venido incrementando de manera considerable en los estados monagas, los estados apures, portuguesas, se ha venido incrementando de manera importante en el estado cogedes, se ha venido también incrementando y aquí vamos a tener también representantes de esa ganadería. La ganadería porcina, como usted lo sabe, el año pasado atendimos el plan porcino con más del 80%, el 90% exactamente de la producción fue nacional y quedaron todavía toneladas de animales de pernil en nuestros inventarios y este año tenemos previsto llegar a una meta de 24.700 toneladas de pernil solamente, es decir, un incremento de 18.000 toneladas que este año aportamos a 24.000 toneladas para este año, Dios mediante. Y en el sector avícola, compañero presidente, ha habido un incremento importante en gallinas ponedoras, que era un rubro agrícola que había caído muchísimo en los años 16 y 17 como consecuencia de la falta de alimento balanceado y se ha venido recuperando de manera progresiva. Hay inversiones importantes que está haciendo el sector privado y nosotros también a nivel del gobierno nacional, recuperando las granjas avícolas, recuperando la granja de levante de pollos, la granja de gallinas ponedoras y el sector privado también ha venido invirtiendo allí de manera importante. Así que yo creo que hoy vamos a ver algunas experiencias porque esta ha sido como una especie de actividad clandestina, aunque no se ha mostrado, y hoy tenemos algunos pases en distintas regiones del país que pueden dar fe de lo que estamos conversando y que vamos a conversar en esta tarde. Correcto, aquí tenemos representantes del sector bovino, bufalino, caprino, ovinos, avícola y porcino. Les agradezco su presencia, que hayan aceptado esta invitación. Necesitamos articularnos cada vez más. Tenemos al presidente del Consejo Venezolano de la Carne, con becar, Héctor Andrés Escanone Mozart. Yo quisiera que él compartiera sus inquietudes, las inquietudes del sector, las propuestas, y sobre todo tenga la seguridad de nuestro absoluto compromiso con el sector que produce la carne del país. Adelante. Héctor Escanone. Muy buenas tardes, señor presidente, muy buenas tardes a todos. Como presidente del Consejo Venezolano de la Carne, hemos estado trabajando articuladamente desde el SICA, que es el Comité de Integración del Circuito Cárnico Nacional. Eso nos llevó a abordar los temas de mayor importancia que debemos darle solución para que los aproximadamente 140.000 productores que estamos trabajando para abastecer el mercado nacional, acotando que la carne vacuna proveniente del sector pecuario nacional es una de las actividades que representa la mayor reserva y depende de menor cantidad de dólares. Entonces, es un sector clave para, de alguna manera, desarrollar. Entre los puntos importantes que consideramos que debíamos mejorar, hay tres en los que hemos estado trabajando. El primero es el tema del financiamiento, porque estas son actividades de largo plazo, en unas circunstancias difíciles, y el financiamiento siempre es clave para el desarrollo de esta actividad. El segundo punto importante es el tema de lograr controlar la aftosa. No es posible que el único país de América que no ha logrado ser libre de la aftosa con o sin vacunación sea Venezuela. Entonces, ya de alguna manera estamos trabajando, articulados, entre varios gremios del sector pecuario para lograr lo que sea necesario para ser libre de la aftosa y poder exportar. Y el tercer punto, que es el más importante y en el que quiero recalcar, es el tema de la vigeato. El tema de la vigeato, hablando de estimaciones, cuando uno le pregunta a los distintos presidentes de gremios, se encuentra con, estimados entre 700 y 1.200.000 animales al año. Entonces, cuando estamos hablando de la cantidad de productores, lo estratégico que es la carne para la nación, y que de alguna manera el avigeato nos está deteriorando a los productores, que al final los consumidores dejan de recibir la carne, tenemos que hacer algo. Cuando vemos qué hacer, hay una propuesta específica, que es la reforma a la ley de protección a la actividad ganadera, para que el avigeato sea controlado, y que de alguna forma, cuando se presente algún problema, se pueda acudir a las autoridades y cumplir con el requerimiento y poder controlar esto. Con esto estoy seguro que vamos a poder ofrecer más y mejor carne a todo el mercado nacional, a todos los venezolanos. Muchas gracias. Bueno, un gran aplauso. Tomo nota de los tres elementos. En primer lugar, el financiamiento se tiene que lograr por vía directa e indirecta. El financiamiento seguro. Por vía indirecta, pudiéramos decir, las compras del plan proteína. Garantizar las compras y el pago oportuno del plan proteína. Como ustedes saben, con la fórmula que ustedes saben, entre ustedes y nosotros. Eso no está para estar diciéndolo. Es para hacerlo. El plan proteína es garantizarlo. Revisen bien los datos y los recursos. Y el financiamiento directo, bueno, a través del sistema de financiamiento que tiene el Estado. Una mesa de financiamiento. Buscar financiamiento se puede hacer en Bolívares. Finanzamiento que podamos hacer en divisas, en Petro, etcétera, etcétera. En segundo lugar, precisamente uno de los anuncios que traigo. El tema de decretar a Venezuela territorio libre de actosa, como lo es. Venezuela ha tomado las medidas, tanto en el sector público como privado, para mantener todos estos años, la vacunación, sobre todo el ganado. Y la certificación en el más alto nivel de nuestro territorio como libre de actosa. Cuidándonos de Colombia, porque en Colombia, ustedes saben, ha habido problemas con la actosa en los últimos años. Tenemos que cuidar mucho nuestro ganado. Y ya saben ustedes las medidas que hay que tomar, sobre todo en la frontera. Y yo quiero, precisamente, en el esfuerzo nacional e internacional, en los organismos internacionales que hay que continuar haciendo, para seguir comprobando el carácter de nuestro país, en la zona libre de fiebre actosa, con vacunación en todo el territorio nacional, bueno, firmar este decreto, para certificar y así dejar el registro de nuestro país como zona libre de actosa. Firmado. Y agradecer a todos los sectores privados. Y a todo el sector público el esfuerzo. Se mantenga el esfuerzo. Se mantenga el esfuerzo. Y bueno, entre los organismos internacionales seguiremos. Como siempre, llevando la documentación científica y la verdad de un país que, afortunadamente, tiene sano su ganado. Públiquese y cúmplase. Sobre el tema de los delitos y el abigueato y... Bueno, todo eso me informaba, me mantiene bien informado el ministro Castro Sotelo. Y efectivamente, bueno, hay que elevar el plan de seguridad. Los planes preventivos, los planes de protección, vigilancia, los cuadrantes de paz. Se puede implementar un formato. Ministro, ministro, informe al ministro Reverol. Mañana tenemos un acto muy importante de los cuadrantes de paz. Cuadrantes de paz en el campo. Cuadrante de paz es un concepto que nos ha dado un gran resultado a nivel nacional, en las ciudades. Pero nos puede dar un gran resultado para la seguridad de los productores en el campo venezolano. Esto está, digamos, trabajado con la tecnología, con la comunicación, con la capacidad de reacción, con la vigilancia, el resguardo permanente. Creo que es uno de los elementos fundamentales. Los cuadrantes de paz en el campo, coordinados con los productores, con los trabajadores, para, bueno, controlar, evitar y castigar todos estos casos, estoy de acuerdo con elevar la reforma legal ante la Asamblea Nacional Constituyente para revisar y adaptar a las nuevas circunstancias la calificación de los delitos en el campo y las penas de castigo de todos los delitos que se cometan y darle el máximo nivel de protección y seguridad a los productores del campo. Estoy de acuerdo. Vamos a hacerlo precisamente. Y fíjense ustedes, quisiera también escuchar a Dalia Carolina Camacho, de Barina, Santa Bárbara de Barina. Dalia, vocera del sector Bufalino. Buenas tardes. Por favor. Buenas tardes, presidente. Pues aquí estamos en representación de la ganadería Bufalina, claro. Yo soy una pequeña productora, pues, del sector Ospino, de Estado portuguesa. Bueno, como lo dijo el compañero, este, nuestro... La problemática de nosotros en este momento son los insumos que se han desaparecido un poco del mercado, pues, la parte de medicina, alimentos, y también la parte de la inseguridad de las vigiatos y inseguridad también con nosotros, pues, nuestras personas. Y el otro tema que, bueno, quisiera plantear es el precio de la leche, de los lácteos y de la carne, que a veces, este, los precios de los insumos que tenemos en el mercado no cubrimos las necesidades con nuestra producción, pues. Este, esa es mi propuesta. Gracias. Correcto. Son tres temas claves, ¿no? Correcto, aquí está el punto de cuenta oficial del tema anterior. Es el segundo tema que nos plantea Dalia. Tiene que ver con el tema de los delitos contra la seguridad y el buen funcionamiento de la producción primaria de rubros agropecuarios y el procesamiento agroindustrial de alimentos. a los fines de adaptar las dichas leyes a la realidad actual del sector, incrementar las penalizaciones que correspondan, eliminar la impunidad, propulsar el crecimiento y el desarrollo alimentario para el autoabastecimiento nacional y exportación de los excedentes. Aquí está la propuesta. Bueno, que el ministro se encargue de inmediato y acude a la Asamblea Nacional Constituyente para que él personalmente, junto a ustedes, trabaje en estos temas. Aprobado. Aquí está oficialmente. Cúmplase. Sobre el tema de los insumos, ¿qué me dice Castro Sotelo? Aquí, fíjense, tiene mucho que ver todo. Insumos, inversión, precios. Tenemos que buscar en medio de la situación de agresión económica, la economía ha venido autorregulándose y debemos avanzar en esa autorregulación. Estamos enfrentando, producto de todo este ataque económico, el propio proceso de transformación del modelo rentista dependiente petrolero a un modelo diversificado que produzca su propia riqueza, que se autorregule, que no dependa de la renta petrolera. Todos los sectores de la economía, todos se han venido autorregulando y han venido encontrando la solución primero con la sustitución de importaciones, sustituir las importaciones y articular, en este caso, al sector carne, todo el sector carne, articularlo al sector científico nacional, al sector industrial y sustituir todos los bienes, insumos que necesitan para su actividad con producto nacional. y también buscar, esa es la solución estructural, no depender de nada del exterior, es la solución estructural y hacia allá debemos apuntar, es la respuesta que yo te doy, Hidalia, hacia allá debemos apuntar, pero mientras tanto, hay que buscar diversas soluciones, soluciones parciales, soluciones inmediatas, inmediatas, soluciones mediatas, soluciones que tienen que ver precisamente con el ingreso que ustedes puedan tener a través del plan carne de divisas, por ejemplo, para comprar ustedes mismos, como entes privados, comprar y tener sus insumos, sus medicinas, incrementar eso, ayudarlos con una parte importante del dinero que necesitan para ellos mismos comprar sus insumos, sus medicinas, financiados en petro, financiados en moneda, en divisa internacional, buscar soluciones parciales, que vayan autorregulando al sector, que lo estabilicen, y que cada uno de ustedes tenga la garantía ya en una nueva situación de los insumos, de las medicinas y de todo lo que necesitan para mantener e incrementar su actividad. ¿Qué dice Castro Sotel? Lo que tiene ganas de hablar. Sí, sí, presidente, es bien complejo el tema del precio y los insumos que planteaba la compañera Dalia, pero quisiera hacer como varios tips, ¿no? El primero de ellos es que en Venezuela no se importa ganado desde hace aproximadamente tres años, que teníamos importaciones no solo de ganado vacuno, sino de aves también, y por múltiples razones pues dejamos de importar ganadería de fuera del país. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, ya hay desarrollo, aquí está un representante de una empresa, Quimbiotex, Agriquimbex, por ejemplo, que ya está elaborando y está listo para exportar suplementos alimenticios y protéicos que evitan que el ganado lleve antibióticos, pues que tenga que ser vacunado de manera frecuente como tradicionalmente se hace. Ese es un elemento que está allí, que puede ser parte de la solución y el otro elemento es la producción de medicina veterinaria, que es quizás uno de los rubros más importantes donde la ganadería tiene que invertir, bueno, son pocas las empresas de producción de medicina veterinaria que tenemos en el país. Cala, que es una de las más importantes de ellas, ha crecido en los últimos años quizás un 300%, pero no se da abasto para atender el rebaño. Sin embargo, hay unas decisiones que están para su consideración en materia de importación de estos insumos, que bueno, que es parte de la propuesta que también hizo el sector ganadero, que ver la posibilidad de traer insumos, implementos, medicina veterinaria con algunas exoneraciones y que nosotros consideremos en el Código. ¿Dónde está la propuesta para firmarla? Aquí la tengo. Vamos a elevar ante el Comité de Comercio Exterior, que es la instancia que usted cree... No hay que elevar a ningún Comité de Comercio Exterior, toda una decisión del presidente. Bueno, listo. Ahí tenemos el punto de cuenta. La exoneración del impuesto al varol agregado de los impuestos de importación y de la tasa de determinación del régimen aduanero de un conjunto de bienes del sector agropecuario y la autorización para la exportación de hasta un 30% de producción primaria de productos subproductos vinculados al sector pecuario nacional. Ya este tema yo lo había hablado, lo había conversado, ya el ministro me lo había hecho saber, me lo había propuesto, dije, aquí no hay que subirlo al Comercio Exterior. Hay otros temas que sí hay que llevarlos al Comercio Exterior, al Comité de Comercio Exterior. Este no, esto está de cajón. Y yo estoy de acuerdo con exonerar todas estas actividades de todos los pagos de impuestos y además con facilitar la exportación de un 30% para que se tenga la autorregulación en el recurso que ustedes necesitan. si ustedes pueden colocar en el Comercio Exterior un 30% de sus productos, eso les va a dar caja para elevar la producción nacional. Eso es lo que estamos buscando aprobado de una vez. Y va a dar el Comercio Exterior. que esto fue aprobado. Mi querido Ministro. Gracias, Presidente. Cada vez lo quiero más. Gracias. Aprobado. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a ver a los productores en pleno terreno. La próxima actividad la hacemos en alguna de las fincas de ustedes, en algunos de los centros de trabajo. ¿Les parece? O nos traemos las vacas para acá, para Miraflores. Vámonos al Centro de Beneficio Cárnico Pedro Pérez Delgado. Allá en la parroca Ciudad Bolívar, en la Y, municipio Pedraza, Estado Barinas. Allá está el gobernador, querido hermano y compañero Arregeni Chávez Fría. Se encuentra acompañado de trabajadores, trabajadoras, para que nos diga cómo está funcionando este Centro Cárnico que fue recuperado recientemente. Adelante compañero. Nuestro saludo presidente desde la unidad de producción Pedro Pérez Delgado, al que llamaban May Santa, una unidad de producción matadero industrial que fue entregado en encomienda de gestión por su instrucción en el año 2018 y que desde entonces hemos venido trabajando muy duro para lograr optimizar el nivel de producción. Se nos entregó esta unidad de producción con una capacidad de 20% presidente y hoy gracias al esfuerzo de la masa trabajadora, gracias al apoyo con recursos que usted ha dado a todas las gobernaciones para impulsar proyectos productivos, hoy tenemos este matadero industrial en un 60% de operación, algo que nos garantiza mayor producción de carne en un estado como Varinas, que es el segundo productor de carne de bovino en el país. Estoy acompañado, presidente, por el alcalde del municipio Pedraza, Alcides Molina, por el director regional del ministerio de agricultura Armando Arraiz y por una vocera de los trabajadores y trabajadoras Yalbet Valera, la cual tiene cinco años trabajando en este matadero y nos va entonces a relatar sus experiencias en esta unidad de producción. Saludos, presidente, desde el municipio Pedraza, del estado Varinas, acompañado por nuestras autoridades, nosotros contamos aquí con una capacidad instalada de 900 animales, estamos trabajando en la actualidad con 400 a 450 animales beneficiándolo. Posterior al beneficio pasan a las cabas de mantenimiento y después a las cabas de frío para ser tratados en la sala de deposte. Así realizar los combos de manera planificada que serán distribuidos en el centro del país. Presidente, cuente usted con este equipo de hombres y mujeres leales para seguir en la lucha contra esta guerra económica inducida. Leales siempre, traidores nunca. Bueno, presidente, además queremos informarle que nosotros vamos a seguir ampliando el nivel de operación de este matadero. Estamos ya comprando los equipos de embutido para sacar de este matadero mortadela, chorizo, salchicha y otros productos que van desde luego al programa con el Ministerio de Alimentación. Así es que, presidente, nosotros vamos a seguir con el compromiso de siempre, desde Varina, la tierra del gigante Hugo Chávez, más comprometidos y más rodilla en tierra con la revolución bolivariana. Nos despedimos entonces, presidente, a usted y a todo su equipo, mucho éxito y cuente con el equipo de gobierno de Varina para seguir enfrentando y venciendo esta guerra económica. Hasta la victoria siempre. Muy bien, venceremos, venceremos el trabajo, producir es vencer, dice nuestro gobernador del estado Huarico, José Vázquez. Producir es vencer, producir, producir lo público, lo privado, lo grande, lo mediano, lo pequeño, articular. Todos cabemos en esta historia. Esta historia nos necesita a todos y a todas. Venezuela es de todos. Venezuela nos pertenece a todos. Y nos debe mover el amor, el afecto, la identidad con los venezolanos, con nuestra tierra. no exageramos cuando cantamos y decimos Venezuela es el mejor país del mundo, no lo estamos exagerando. Salga, salga para afuera, vaya para afuera. Yo he hablado con mucha de esta gente que creyó el cuento y un día agarró un autobús y se fue a Perú. Y un día vendió una moto, vendió el carro que tenía, vendió el apartamento y se fue para Colombia. Vaya, agarra su maleta, váyase para que usted vea. Si usted quiere pasarla mal, si usted quiere que lo desprecien, si usted quiere ver y saber qué es la xenofobia, vaya a esos países. Tuvieron que regresar, todos tuvieron que regresar. Y hay algunos que se han quedado pasando las de Caín, así dicen, no las de Caín. ¿Por qué dicen las de Caín? Pobre Caín, le cayeron encima a todos. Venezuela es el mejor país del mundo, para las buenas y para las malas también es el mejor. En las peores, en las más malas, es mejor que cualquiera de esos países que tenemos por ahí cerca. Con todo el respeto a nuestros hermanos pueblos latinoamericanos y suramericanos. Aquí sí se les respeta. Aquí respetamos al colombiano, a la colombiana, lo respetamos de verdad. Al peruano, a los ecuatorianos, a los chilenos, vinieron casi un millón de chilenos en los años 80, bienvenidos todos. En el espíritu bolivariano, del equilibrio, del respeto, del amor, de la patria grande. Venezuela es el mejor país del mundo, por donde lo vea. Y no estoy exagerando, es una realidad. País de gente afectuosa, trabajadora, buena gente, sonriente, optimista, luchadora. Y nosotros tenemos que unir todo ese espíritu nacional en un todo. Toda esa fuerza nacional en un todo. Unirnos, los venezolanos, sentirnos unidos cada vez más. que las sanciones, ahí vi unas encuestas, varias encuestas vi, Jorge Rodríguez, experto, en estudios de opinión pública. El 84% del país está en contra de las sanciones criminales e ilegales de Donald Trump contra Venezuela. el 85% está en contra de cualquier amenaza de intervención militar a Venezuela. Se pierde de vista, o sea, se ha configurado un estado de opinión nacional, una voluntad nacional en contra de las sanciones, del bloqueo, de la guerra económica, del intervencionismo de los Estados Unidos. la opinión pública nacional venezolana está totalmente en contra de Donald Trump y sus planes de amenaza contra Venezuela. Ayer estaba en la India Donald Trump y en vez de dedicarse a trabajar por las relaciones entre la India y Estados Unidos se dedica a Venezuela. Que Venezuela, que Venezuela. Déjanos quietos Donald Trump. Déjanos quietos, ¿vale? Trabajando. Venezuela merece su derecho al futuro y yo le digo a los venezolanos no solo lo merece sino que vamos a conquistar, vamos a construir con nuestro trabajo y nuestra unión el derecho al futuro de prosperidad que tiene nuestro país Venezuela, nuestra amada patria Venezuela. El derecho a la felicidad, el derecho al progreso, el derecho al progreso económico, a la recuperación, a la superación de los problemas. Es una fórmula, una ecuación clave. Decía la otra vez ¿Quién es que nos decía Castro Soteldo? La ecuación sagrada nos dijo alguien en la artillería en un acto. La ecuación sagrada. El trabajo, el amor a la patria, la ciencia, la tecnología y de ahí se desprenden las soluciones, el mapa de soluciones. Hagan una mesa inmediatamente, ustedes dos, los encargo ustedes dos, Castro Soteldo, Leal Tellería, una mesa de soluciones con todo el sector cárnico. Una mesa. Siéntense con las decisiones que estoy firmando, las decisiones que están perfilándose y las propuestas que han surgido. Una mesa de soluciones mañana mismo, 27 de febrero, una mesa de soluciones y todo lo que salga de ahí, ustedes saben que yo lo voy a escuchar con el corazón y lo vamos a apoyar con fuerza. Lo vamos a apoyar con fuerza. Venezuela ha venido construyendo el conocimiento, la experiencia, la capacidad empresarial, la capacidad de trabajo para convertirse en una potencia cárnica en la región. Estamos en el punto allí en que ya vamos a lograr el salto que necesita el país. para satisfacer las demandas nacionales. Pensemos en el pueblo. Cuando ustedes estén produciendo leche, carne, huevo, piensen en el pueblo. Piensen que todo ese alimento va a la familia venezolana, al niño y a la niña. Es lo primero que hay que pensar. Piensen en fortalecer sus empresas para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país. Hay que pensarlo, hay que pensarlo, sentirlo profundamente, pensarlo y sentirlo profundamente. Ahora nos vamos directamente a los valles de Tucutunemo, en el sector Caicara, parroquia valles de Tucutunemo, municipio Zamora, allá está el alcalde Rodulfo Pérez Marcano, allá está con los productores del campo, aquí tenemos a Víctor, Víctor Zambrano, dueño de esta finca, allá está Rimpulso, el sector ganadera, la finca Los Tres Potricos, adelante Rodulfo. Saludos presidente, desde acá del estado Aragua, el municipio Zamora, el valle de Tucutunemo, 45 pozos de agua puestos en dos años para la producción y para el consumo humano, aquí estamos en la finca Los Tres Potricos, en el valle de Tucutunemo con el ex Grandes Ligas, Víctor Zambrano, un venezolano que cree en su país, un venezolano que cree en su tierra, sacándola de jonrón y ponchando la guerra económica, más de 300 cabezas de ganado. En esta situación difícil que está atravesando el país, tenemos venezolanos y venezolanas que creen en nuestro país, que creen que es importante invertir en nuestro país, trabajar en nuestro país junto con los venezolanos y los venezolanas que estamos acá sacando adelante a Venezuela. Aquí estamos con Víctor Zambrano en la finca Los Tres Potricos, más de 300 cabezas de ganado, Víctor, para la producción lechera. Saludos, presidente, bueno, sí, realmente es un gran esfuerzo, siempre me he dedicado a la parte agropecuaria, pues, desde mi primer contrato de Grandes Ligas con los maestros de Nueva York, decidí invertir acá en Venezuela y, bueno, realmente sí me he dedicado a la producción del ganado bovino, estoy metido también en la parte de ovejos, Santa Inés Puro y siempre he tenido una parte en la parte agropecuaria, lo que es la parte de la siembra de maíz para la producción de alimentos y, bueno, sí, gracias a Dios me he dado esta oportunidad y, bueno, siempre me mantengo aquí trabajando y siempre apoyando. En esta situación de... donde se necesita que los venezolanos y las venezolanas nos unamos, la empresa privada, la inversión privada junto con el gobierno bolivariano, un solo esfuerzo para sacar adelante nuestro país, Víctor, en los últimos años hemos tenido la posibilidad de sacar adelante esta empresa, este emprendimiento que tienes tú. ¿Qué le dices tú a los venezolanos y a las venezolanas? Frente a todas las dificultades que tenemos, la unión, la importante unión entre la empresa privada, entre el emprendedor, aquel que tiene la posibilidad de invertir en nuestro país y la alianza con nuestro gobierno, con nuestro pueblo para sacar adelante nuestro país. Sí, realmente es así, pues, la parte privada siempre yo pienso que es una parte muy importante porque siempre tenemos esa inversión sobre la parte que realmente podemos producir y acercarnos al Estado, al Estado, dar un apoyo al Estado para que realmente se vean todas las cosas que se están produciendo en este país porque queremos vencer muchos obstáculos que realmente tenemos que demostrar al mundo que sí hay personas en Venezuela que creemos en el país y queremos sacarlo adelante. Bueno, aquí estamos, presidente, pueblo de Venezuela, en el Estado Aragua, en el municipio Zamora, en el Valle de Tucutunemo, la empresa privada, el emprendimiento privado junto con el gobierno, sacándola de honrón y ponchando la guerra económica para sacar adelante a nuestro pueblo y para sacar adelante a nuestro país. Saludo, Venezuela, saludo, presidente. Bueno, un saludo, pues, ahí está este Grandes Ligas. Víctor Zambrano, con una visión, fíjense, desde las Grandes Ligas él dijo, ganándose ese dineral, ¿qué hago? Invertir en Venezuela, ir a producir en Venezuela todo el apoyo a los Grandes Ligas que quieran venir a producir en la tierra venezolana y a sentirse en su tierra, pues, la tierra que los vio nacer, la tierra que los forjó como peloteros y a la tierra en donde deben regresar después, mira, de cumplir su periodo de peloteros. Un pelotero dura como hasta, en general, los deportistas, ¿verdad? 35, 36 años, los futbolistas también, Messi, ya tiene 33 años, está pensando dos, tres años más, Cristiano Ronaldo también, hoy en marcha este Sisi le ganó al Real Madrid, 2 a 1. Y Barcelona empató ayer, se salvó, pues, con el Napoli. en las grandes ligas también es así, a veces a los 32 años un buen pelotero ya llega a su rendimiento máximo. ¿Y qué va a hacer ese hombre con tanto real? Cuando cumpla 40, 50, 60, 70, 80, y la perspectiva de vida del venezolano ya está en 80, y la perspectiva de esa generación va a llegar a 90, nosotros todos vamos a llegar a 100 años o más. Porque así es la vida, hace 50 años atrás, perspectiva de vida era de 50 años, va aumentando, entonces esos peloteros con esa faja de real, aman su país, aman su familia, la tienen aquí, vengan a invertir en Venezuela, muchachos, grandes ligas, vengan a invertir a Venezuela, todo el que tenga algún dinero inviértalo en Venezuela que es el momento de la inversión, es el momento de invertir en Venezuela, y ya que ustedes tienen su inversión es el momento de consolidarla, estabilizarla, fortalecerla, y con nuestro apoyo acrecentarla, expandirla, y que crezca, que crezca, que crezca, que crezca la inversión, que crezca la riqueza buena. vámonos directo al Táchira, allá en los pozones, parroquia La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado, Samuel Darío Maldonado era primo de mi bisabuelo, mi bisabuelo era José María Acevedo Maldonado, fue coronel del ejército de Cipriano Castro, murió en el Caribe comprando unas armas para defender la patria, eso viene de genética, vámonos directo a La Tendida, allá está Freddy Bernal, Freddy Bernal todos los días defendiendo el Táchira, trabajando por el Táchira, dando su vida por el Táchira, allá se encuentra en la inspección a una unidad de producción La Gloria, vamos a ver qué encontró Freddy Bernal en la inspección de esta unidad ganadera, adelante compañero Freddy. Saludos compatriota presidente, aquí nos encontramos en el municipio Samuel Darío Maldonado, en La Tendida, zona productiva del estado Táchira, me encuentro aquí con la alcaldesa Belke Contrera, con el técnico agrícola de la finca, con este joven productor agropecuario y con nuestro viceministro José Aguilera, estamos aquí en una finca de 750 hectáreas, 1.200 animales, búfalos, entre ellos 400 búfalas de ordeño, eso significa presidente, que estamos produciendo unas 2.300 litros de leche, ahora hay una característica muy particular, el búfalo es un animal muy resistente a las enfermedades, es como algo sea todo terreno, por eso está proliferando en toda esta zona, y un elemento, con sólo 5 litros de leche de búfala, se produce un kilo de queso, mientras que con leche de vaca necesitaría unos 8 litros, bueno, para conocer más esto, le paso aquí a nuestra alcaldesa Belke Contreras. Presidente, desde el portón del estado Táchira, nuestro saludo, felicitándolo en nombre de todos los samueldarienses, por esa lucha enorme, y ese esfuerzo a pesar de la guerra económica internacional, para llevarle los alimentos a todo el pueblo venezolano, en nuestro municipio no sólo se produce leche de búfalo, en nuestro municipio hay una alta producción con queso, producimos más de 35.000 litros de leche de vaca, diárido, igualmente, tenemos más de 6.500 hectáreas de cítrico sembrado, somos el productor número uno de cítrico en el estado, igualmente que el cacao, la guanábana y el aguacate, entonces, desde aquí, presidente, un abrazo y seguimos luchando en bienestar de nuestro pueblo. Bueno, presidente, aquí está la gente que no se va del país, que no está conspirando, que no está buscando interrocamiento del gobierno, sino que cree en Venezuela y sigue produciendo, ¿qué nos dice? Saludos, presidente, era, primeramente, dar las gracias a Dios y a usted por ser posible el trabajo y a las autoridades competentes aquí y los ministerios en apoyo para el trabajo aquí de los empleados, aquí tenemos 50 empleados que trabajan día a día y a pesar de las dificultades estamos siguiendo para adelante, de verdad, agradecido y para adelante, presidente, le paso aquí al señor José Aguilera. Saludos, camarada, compañero, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Esta es una muestra fehaciente de la Venezuela real, de la Venezuela productiva, la que no se cansa, la que se levanta todos los días, que trabaja las 24 horas del día para lograr el mayor beneficio, satisfacción y bienestar para todos los venezolanos. Adelante, presidente. Bueno, presidente, como usted ha visto, a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra criminal, a pesar de Donald Trump y los traidores que apuestan a la tristeza, aquí estamos trabajando en Táchira no nos rendimos, en Venezuela no nos rendimos y aquí está, presidente, original, un quesito y un vaso de leche de búfala por usted, por los productores, por Venezuela y por el socialismo, brindamos desde el Táchira. Aquí tenemos el bufito, esto es un exquisites, déjeme decirle que es una provocación muy grande tener este dulce de leche de búfalo aquí al lado, en sus diferentes presentaciones, miren. Esto es un exquisites, de verdad. También este dulce de leche, miren. Lo venden así porque la gente come mucho chimó, entonces, en vez del chimó se meten su chimí. Chimí, lo llamaron así, ¿verdad? El chiné. Chimé. Está el chimé. Aquí está, miren. Chimé. Chimé. ¿Ah? Tantas cosas que se van inventando por los caminos, ¿verdad? Y este dulce cortado de leche. Mamá, hacía un dulce de esto exquisito. ¿Usted es cabra? Cabra. Cabra con piña. Puro comida sana, pues. Bueno, lo felicito. Hay que seguir así trabajando. El miércoles productivo. aquí traía el guacho, aquí traía el guacho, El super bigote al lado de la vaca, mira. Con las recomendaciones. Yo quiero recibir de ustedes, mañana misma, de la mesa de soluciones, la mesa de diálogo, recibir las propuestas de lo que hoy he firmado, de lo que hoy he decidido, y buscar los vericuetos de lo que hay que resolver. Cada sector debe tener claro su mapa de avance, su mapa de soluciones. Todos los sectores deben tener su mapa de soluciones. Dentro del esquema de una economía diversificada, autorregulada, nueva, no dependiente de la renta petrolera. Por eso es que Venezuela ha podido seguir avanzando. Si no hubiéramos tomado las previsiones para permitir los nuevos mecanismos de autorregulación y autofuncionamiento de la economía, seguro que todo este plan perverso y macabro hubiera hecho un daño trágico sobre Venezuela. Trágico. Pero Venezuela ya va tomando otro camino. ¿Y cómo pueden detener? Las sanciones no pueden detener a esa vaca y el ordeño. ¿Cómo van a detener el ordeño de la vaca? ¿Cómo van a detener a la vaca pariendo otro muchachito? No pueden detenernos. La sanción no puede detener el amor, la creatividad, el trabajo y la fuerza de voluntad que tiene Venezuela para seguir avanzando. No hay sanciones en el mundo que puedan detenernos. No hay sanciones que puedan detener el trabajo, el empeño, el amor, el emprendimiento. No hay sanciones. Tengan la seguridad. no hay. Y los problemas políticos se resuelven con política. Los asuntos políticos de Venezuela solo lo incumben a los venezolanos, a las venezolanas. Nadie se tiene que meter en los asuntos internos de Venezuela. Nadie. Y los asuntos nuestros los resolvemos con votos, con democracia, con participación. Yo saludo que la Asamblea Nacional el comité preliminar para la designación del Consejo Nacional Electoral se ha instalado la semana pasada. El día de hoy miércoles de ceniza, miércoles 26 de febrero ha deliberado ha escogido a los dos diez miembros de la sociedad civil por consenso debe saber Venezuela por consenso se sentaron los siete miembros de la oposición los cinco miembros del chavismo del comité preliminar y por consenso unanimidad votaron los diez nombres de la sociedad civil para el comité de postulaciones del CNE buenas señales de diálogo político de resultado de diálogo político porque este año tenemos elecciones y se está buscando nombrar un consejo nacional electoral por consenso y yo he dicho estoy de acuerdo que lo nombre esa asamblea nacional con la cual hemos tenido y tenemos grandes diferencias y entre ellos tienen grandes diferencias y divisiones también la asamblea nacional pero estoy de acuerdo si se logra un consenso político promovido por la mesa de diálogo nacional estoy de acuerdo porque son señales de paz de entendimiento entre venezolanos y venezolanas y luego que se nombre el nuevo consejo nacional electoral se convoque a la elección de la asamblea nacional y allí en esa elección todos vayamos a votar y resolvamos los asuntos políticos que tengamos que resolver con el voto popular la libertad la democracia y la participación de resto lo demás es trabajo trabajo trabajar todos los días unir esfuerzo más allá de las diferencias personales ideológicas o políticas hay un país que es más grande que todos nosotros hay un país que es más importante que cualquiera de nosotros y ese país se llama Venezuela y a ese país debemos dedicarle nuestro amor nuestro amor nuestro trabajo nuestra mayor voluntad nuestra mejor voluntad bueno fíjense ustedes como las cosas van saliendo bonitas vámonos a la colonia Tobar el estado Aragua mira va en punta tres pases al estado Aragua se va a poner celoso allá Carrizales en Apure y en Portuguesa y en y calle allá en Portuguesa vámonos directo a la parroquia Colonia Tobar allá está el sector ganadero en el complejo industrial Loma Brisa allá está Marcos Torres un gobernador siempre agitado siempre motivado directamente vamos a participar de la inspección que están haciendo el complejo industrial Loma Brisa adelante Marcos que viva la patria saludo mi comandante desde el complejo agroindustrial Loma Brisa un extraordinario complejo que se encuentra entre el municipio Riva y el municipio Tobar la Aragua potencia en ovino y caprino pequeño rumiante bueno todo el proceso totalmente articulado las tres fases todo lo que es la producción la manufactura el procesamiento y la comercialización y una noticia extraordinaria es el complejo de genética de ovino y caprino más grande de Latinoamérica en la Aragua potencia es el centro de procesamiento de genética más grande de Venezuela más grande de Latinoamérica aquí me acompaña el amigo Raúl nuestra alcaldesa su migración del municipio Riva y nuestro protector del municipio Tobar mi general tanquista Víctor Flores Urbina pero quien más que Raúl que está aquí que nos puede explicar bueno las diferentes categorías o los diferentes ovinos y caprinos que tenemos acá en este extraordinario fenomenal complejo agroindustrial Loma Brisa gracias gobernador presidente saludo desde aquí desde la victoria de Estado de Aragua en el complejo agroindustrial Loma Brisa el complejo agroindustrial más grande de Latinoamérica que contamos en este momento con más de 1500 animales para la producción ovina y caprina nuestro centro se nutre de la genética de la genética de alta genética animales traídos de España semen embriones hecho por trabajadores venezolanos aquí tenemos la raza murciano granadina la raza malagueña altas productoras de leche buscando desarrollar lo que es el aparato productivo caprino en la región en la región central y en el resto del país igualmente nuestro complejo cuenta con una planta procesadora de lácteos de más de 20 mil litros día para procesar toda la leche que se produce de los ovinos y caprinos en nuestro complejo e igualmente toda la zona aledaña del estado Aragua y la zona central nosotros queremos formar a nuestros pequeños productores para ayudar a aumentar la capacidad de producción láctea de nuestro país y contribuir presidente con la producción de nuestra patria de igual forma también te quiero informarle mi comandante presidente que en toda esta vía desde la Victoria hasta el municipio Tobar hasta la colonia Tobar actualmente está presente la misión Venezuela Bella estamos haciendo un plan de bacheo de 800 toneladas de asfalto y estamos instalando en toda esta ruta para darle mayor seguridad a todos los usuarios de esta importante vía de la local 4 estamos instalando 10 rampas de frenado y un muro de contención de aproximadamente 80 metros un trabajo gracias a los recursos que usted nos ha aprobado nosotros nos despedimos desde este extraordinario complejo agroindustrial Loma Brisa Laragua Potencia en Ovino y Caprino Pequeños Rumiantes que viva la patria Pequeños Rumiantes Trabajar todos los aspectos cárnicos todo todo plan productivo el plan de abastecimiento nacional el plan de exportaciones la solución de los temas de financiamiento insumo medicina todo eso ponerlo en la mesa y resolverlo y ver la perspectiva del crecimiento visualizar la perspectiva del crecimiento porque ya tenemos el sustrato suficiente en conocimiento en experiencia la cultura productiva para plantearnos metas de expansión y autoabastecer al país del alimento que necesita ir articulando cada vez más las cadenas distributivas comercializadoras resolver el tema de los precios no debe ser un problema es un problema que debe estar resuelto en el nuevo esquema de autorregulación que vayamos nosotros sacando al país de la guerra en que lo metieron la guerra económica en que lo metieron yo lo veo como una oportunidad para construir un sistema mucho más potente que el que jamás tuvo Venezuela en el aspecto económico productivo y en todos los aspectos que tienen que ver con la economía cuestión de esfuerzo de trabajo de inteligencia de estrategia de decisiones correctas y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera diferente empiecen a funcionar de otra manera si se puede Venezuela bueno vámonos directo al estado Lara al último pase de esta jornada de trabajo en la agropecuaria la romana allá está la almirante en jefa Carmen Teresa Meréndez Riva la vi muy activa sábado domingo lunes y martes de carnaval incansable recorriendo un pueblo y el otro y las comparsas y los centros de recreación de la gente y así como estamos muy activos para la recreación para el descanso para el bienestar de la gente estamos muy activos ya tempranero miércoles de ceniza para el trabajo productivo adelante compañera gobernadora almirante jefa gracias mi comandante en jefe por este pase nos encontramos en la agropecuaria la romana Hacienda San Francisco Parroquia Bolívar del municipio Morán estamos hoy en miércoles productivo y aquí le estamos mostrando al país y a todo el mundo que nos vea como estamos produciendo en el estado Lara y esta agropecuaria se caracteriza tiene 48 trabajadores técnicos donde se respira una mística de trabajo y como es todo impecable aquí en la producción de leche en el estado Lara me acompaña Luis Soteldo del INTI la alcaldesa del municipio Morán Gisela Rodríguez y nuestro ingeniero jefe de la finca Diego Lozada así que mi comandante aquí estamos pues comenzamos después de estas festividades del carnaval donde tenemos pues aquí en el estado Lara que nuestro pueblo feliz que disfrutó los carnavales Luis Saludos presidente aquí estamos en la agropecuaria San Francisco un ejemplo de la producción láctea en Venezuela en donde ellos hacen un manejo especial del riego tienen sus pastos tienen su producción de alimentos y lo más importante aportan una cantidad de leche extraordinaria al estado Lara al día esta agropecuaria es un ejemplo de la tenacidad de nuestros productores que a pesar de todo el bloqueo imperial que han intentado someterle a la patria ellos día a día dan la cara por la familia venezolana dándole alimentación a nuestro pueblo así es Luis el ingeniero Diego Lozada nos puede explicar pues a grandes rasgos de cómo es la producción de leche en esta hacienda que después va a pasteurizarse para el consumo de nuestro pueblo y de nuestros niños un saludo presidente a usted y todos los televidentes es un placer tener a la gobernadora a Luis a la alcaldesa aquí en nuestra finca de verdad que eso nos da un gran orgullo porque así ellos palpan cómo es una producción en una finca de leche intensiva nosotros en este momento estamos produciendo 5 mil litros de leche diario por supuesto esto se lleva a cabo con un grupo de personas tenemos 48 personas que en este momento trabajamos mancomunadamente trabajamos con toda la rigurosidad que nos exige nuestra planta Colaca Convelac que nos recibe la leche diaria nosotros utilizamos equipos de leche automatizado bancos de hielo tanques de enfriamiento y despachamos nuestra leche diaria aquí de verdad nosotros estamos haciendo todo nuestro empeño por producir y alimentar más un país que tanto se necesita gracias ingeniero Diego y aquí bueno desde esta hacienda de 548 hectáreas desde donde la raza escarora holten y leche de alta calidad producción de 5 mil litros que van pues para el pueblo leche para pasteurizar donde aquí en el estado Lara se reconoce que ya tenemos unos 270 mil litros día y aquí en esta agropecuaria 5 mil litros diarios así mi comandante en este miércoles productivo estamos felices desde Morán seguimos produciendo y damos ese granito de arena para la producción vamos hacia esa independencia económica y la soberanía alimentaria seguimos produciendo y venciendo mi comandante en jefe producir es vencer producir producir resolver solucionar incrementar mejorar estabilizar autorregular una nueva economía que se autorregule de acuerdo a sus realidades a sus potencialidades y a las capacidades que se generen con el esfuerzo la ciencia la experiencia y yo les digo a ustedes fíjense tengo aquí un decreto muy importante porque tiene que ver con la raza criolla la raza nuestra la raza criolla que se ha adaptado se ha mantenido y que ha dado muestras milagrosas de funcionamiento aquí hay un decreto considerando que las razas bovinas y caballeras caballares autóctonos como lo son las razas bovinas criolla limonero mosaico perijanero así como en la raza caballar caballo criollo representan un germoplasma genético puro y autóctono de Venezuela que por sus condiciones genotípicas están plenamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas nacionales y a la vez son útiles para ser cruzadas con otras razas de gran rendimiento y producir nuevas razas que otorguen aportes excepcionales para la seguridad alimentaria venezolana o fuerza de trabajo en condiciones óptimas del campo venezolano considerando que el valor de nuestro caballo criollo contribuyó a la gesta de independencia nacional liderada por nuestros próceres y aunado a ello el libertador Simón Bolívar en varias de sus arengas a las tropas alabó la acción de la caballería del desempeño decisivo de esta en muchas de las batallas libradas en pro de nuestra liberación del dominio español de entonces tropa que además fue alimentada por las razas bovinas autóctonas decreto artículo primero se declara a los grupos raciales autóctonos conocidos como las denominaciones de criollo limonero y mosaico perijanero como raza criollo limonero y raza mosaico perijanero respectivamente asimismo se declara al grupo racial autóctono conocido con la denominación caballo criollo como raza caballo criollo y lo declaro como patrimonio genético de la república bolivariana de venezuela en todos los casos a los individuos de ambas especies se le considerará patrimonio genético de la república bolivariana de venezuela a partir de ahora así lo firmo así se establece y le pido a los criadores darle fuerza de crianza a estas razas genéticas venezolanas nuestras nuestras venezolanas nuestras 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 yo me estimulé mucho en este tema porque vi un programa hace como dos semanas estaba pasando los canales viendo todos los canales yo veo todos los canales de televisión estaba viendo globovisión y estaban pasando un programa del caballo criollo la historia del caballo criollo de un centro de estudio del caballo criollo centro de estudio el caballo criollo aquí está me dicen que ese programa lo hicieron hace varios años como se llama el profesor hace tres años hicieron ese trabajo profesor Luis Canelón y me llamó la atención todos los datos aportados desde el punto de vista genético desde el punto de vista animal de nuestro caballo criollo y fue el profesor Luis Canelón quien dijo bueno lo que falta es un decreto presidencial para decretarlo como patrimonio genético nacional llamé al ministro le dije a este estudio investiga esto y aquí está el caballo criollo venezolano es patrimonio genético nacional de nuestra república y así debemos ir valorando todo todo todos los elementos de nuestra realidad valorando a Venezuela cada vez más amando a Venezuela cada vez más todo el amor que le demos a Venezuela se nos regresa convertido en bendiciones convertido en amor puro amor con amor se paga y amor con amor se vive así que yo les agradezco a ustedes sé que todo lo que hacen lo hacen por amor a la tierra al país continúen con su esfuerzo y cuenten con todo el apoyo del sector ganadero del sector cárnico para seguir avanzando que Dios los bendiga pues felicidades miércoles de ceniza miércoles productivo misión cumplida hasta la próxima muchas gracias así culmina esta jornada de miércoles productivo con empresarios nacionales con el fin de establecer alianzas estratégicas que impulsen el sector ganadero del país de miércoles